En la cocina se maneja un solo idioma, cocinar se llama. A fines del 2002 me cruzo con María Julia Basigalupo, ingeniera en alimentos, cocinera, una genia, aparte de ser una gran amiga. La veo en una de esas tantas juntadas de cocineros que hacemos en la República Argentina y me comenta acerca de un trabajito que anda ahí dando vueltas y a ver si yo me medía. Obvio que le pregunté, ¿qué trabajito? Dale, contame, decime, decime algo más, Maju. Me cuenta que en un hotel en Lituania, que tenía un restaurante argentino, andan buscando un asesor o alguien que los guíe dentro de la carta y que les enseñe preparaciones típicas argentinas. Marito, ¿tenés ganas de ir? La miré a los ojos y le pregunté, ¿y allá qué hablan? Lituano. ¿Cómo un carajo voy a hacer yo para hablar en lituano? Aparte me lo dijo como que lituano habla todo el mundo. Y como ella sabía que yo soy un prostituto de los viajes y con tarde ir a cualquier lado, a cualquier parte del mundo, aprendo cualquier idioma, hasta lunfardo en chino, imaginate. Me puso en contacto con los lituanos y ahí empezó una historia que sigue hasta los días de hoy. Nos me ideamos en inglés, of course, me mandaron el pasaje de avión y un 12 de enero de 2003 viajé a Lituania. Llegué a Seiza, me fui hasta San Pablo, desde San Pablo hasta Amsterdam, desde Amsterdam hasta Bilius. Un día llegué a Jepa. Lo más loco en ese entonces para mí fue haber ido con 34 grados centígrados desde Buenos Aires y llegar con menos 10 a Bilius. Pero lo más loco fue cuando me recibió el gerente general del hotel, Aldiraz Bilevichius. Él hablaba lituano, ruso, polaco y yo español e inglés. Fácilmente Carnitos Tevez podría haber sido mi profesor, imaginate. Nunca en mi vida me imaginé que iba a tener que hacer tantas señas para comunicarme con una persona. Ese día fue el día. Llegamos al hotel, el gerente nocturno hablaba inglés, por suerte tuve cómo relacionarme, me dieron de comer y me fui a dormir, tranquilito. Eran las 11 de la noche ya. Y me fui a dormir pensando en qué cazo iba a decir o cómo me iba a comunicar con la gente al otro día. Me levanto a las 7 de la mañana, me pongo lindo, todo mi uniforme, me arreglo, me bañé, me lavé los dientecitos y ahí me fui para la cocina. A las 8 en punto estuve en la cocina. ¡Oh sorpresa! Me habían armado todo un desayuno enorme, divino, como para presentarme en el hotel. ¡Ojo! Hasta inclusive los que estaban de día libre tenían que ir. Nos mandamos una terrible comilona con salmón ahumado, arenque, frutas, panes, café, todos los dos imagines. Hasta champán había ese día, ¿eh? Hecho histórico en mi vida, nunca me volvió a pasar eso, ¿eh? Me presentan a Jivile, que era la gerente de ventas. Me hablaba en inglés como si yo fuese el príncipe de Inglaterra. Obvio que de 5 palabras le enganchaba a 2. No more, baby. Pero bueno, nos entendíamos. Aparte, en hotelería, vos sabés, muchísima gente joven hablaba inglés y empezamos relación con los camareros, con las de recepción, con todos los chicos que formaban en el staff. Ahora te cuento lo más gracioso. Jivile, la gerente de ventas, me dice Tenemos una sorpresa para usted, señor Mario. Yo me imaginé un bailecito típico, algún regalito, no sé, la camiseta de lituana, de fútbol, algo. Se abre una puerta y entra un minón infernal de 1,70m, cabellera rubia y ojos verdes. ¡Una bomba, boludo! ¡Una bomba! Ahí nomás me di vuelta la amiga Jivile y le dije ¡I have wife! ¡Yo tengo esposa! Se cagaron de la risa a todos. Yo desentendido, ido totalmente, totalmente, ¿eh? Agarra a Jivile y me dice Le presentamos a su traductora oficial. Ella va a estar 24 horas con usted y todo lo que necesite para que lo traduzca, usted lo tiene a disposición, Mario. ¡Una cosa de loco, boludo! ¡Qué grande abanones! Tenía unas ganas de tener un celular y hacer teleconferencia con mis amigos de la secundaria. Un genio, imagínate. Terrible animal al lado mío traduciéndome todos los días. ¡Un capo, pa! Ojo, mi esposa se está enterando en este momento con este video que me pasó eso. Si no, no me dejaba ir nunca más a Lituania. Y ya fui cinco veces, ¿eh? Pero mi esposa es más linda que todas las Lituanas juntas, pa. Sabelo, caramelo. Una colombiana divina. Para resumirte la historia, ciguita, como se llamaba la traductora, la verdad tenía menos onda que bandera de lata. No me llegó a durar ni siquiera dos días. La verdad que era un embole tener una persona que vaya al lado tuyo cada dos minutos para traducir dos palabras. Ahí me planté y les dije, muchachos, muchachas, mándenme a estudiar Lituano, por favor. Lo primero que me dijeron, no, porque Lituano solamente sirve Lituania. ¿Por qué no estudiar ruso? No, yo quiero estudiar Lituano, pa. Y así fue. Me pusieron a estudiar Lituano y en menos de un mes y medio hasta hablaba por teléfono Lituano, ¿eh? Tuve una profesora excelente. Eso es para otra historia. Ahora te cuento lo más loco y lo más lindo de esta historia. Con la gente de cocina que hablaba ruso, polaco y Lituano me llevé como nunca en la vida, papi. Me entendí desde el primer minuto. ¡Ojo, eh! Anécdotas, risas, morbo, carcajadas, recetas, alimentos, nombre de preparaciones, trato con el cliente, de todo, papi, ¿eh? De todo. Qué lindo que son los cocineros. Son una raza única. Somos una raza única. Ahí te das cuenta que cuando la gente te quiere comprender y cuando la gente te quiere transmitir, todo se puede. Y no hace falta un idioma. Aunque nosotros en la cocina tenemos un idioma propio que va mucho más allá del léxico. Esas cosas solamente se traducen en la cocina. Ah, me olvidaba. Dabar, ashkal veletubiske. Ahora yo hablo lituano. Manobardas Mario. Manobardé avalone. Mi nombre es Mario. Mi apellido es Avalone. Ayesú, givenimo videa. Yo soy vida de cocineros.